Quiero contarte la importancia del primer. Te ayuda a preparar la piel, te ayuda a minimizar los poros, te ayuda a hacer un efecto correctivo para que tu maquillaje luzca espectacular. Mass Factor te ofrece variedad de primer, a según la necesidad de nuestro rostro. No te olvides de utilizar el primer antes de tu maquillaje para que puedas lucir impecable durante todo el día. No te olvides de utilizar el primer antes de tu maquillaje.